Vamos a seguir hablando de la vacunación, del coronavirus, de este tema que tanto nos preocupa porque queremos saber qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Tantas personas pensándolo. Bueno, vamos a hablar nuevamente con el doctor Santa María de esta vacunación, digámoslo, desigual en todo el continente. ¿Cómo está, doctor? ¿Es verdad esto que está sucediendo así? ¿Hay países que acumulan todas las vacunas y otros que no pueden llegar a vacunar a las personas de riesgo? Sí, mirá, la verdad que hay un problema a nivel mundial. En general, pocos países, entre 10 y 15 países, tienen el 90% de la producción de vacunas a nivel mundial, que hay más demanda que producción, y en América del Sur tenemos serios problemas y el único país que ha logrado comprar y tener vacunas en cantidad en América del Sur es Chile, que ha logrado vacunar por millón de habitantes 493.000 personas. Ha dado más de casi 9 millones de vacunas de tres tipos diferentes, tiene Pfizer y tiene Sinovac, y ha comprado, que está por llegar también, la vacuna del laboratorio de Oxford. La sigue en el ranking de vacunación a nivel de América del Sur, Uruguay, con 108.000 vacunados por millón de Argentina, y luego viene Argentina, en tercer lugar, con 75.640 vacunados por millón de habitantes. Muy cerquita está Brasil, con 73.000, y después los países van bajando y tienen muy pocos vacunados, como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que tienen la verdad que muy poca cantidad. Hay poca cantidad de vacunas y crece, como hablábamos hace un ratito recién, la cantidad de enfermos y de contagios por las nuevas cepas, y nos falta uno de los elementos más importantes de prevención, que es la vacuna. Estamos esperando que a partir de este fin de semana, el sistema COVAX, que es una cooperación internacional de vacunas, empiece a enviar las vacunas del laboratorio de Oxford y AstraZeneca, en cantidades, Argentina recibiría este fin de semana 218.000 dosis, y de a poco van a ir llegando a los países para satisfacer la alta demanda que tiene América del Sur. Eso le iba a preguntar, doctor, porque esta madrugada partió el noveno vuelo con destino a Rusia para buscar más vacunas, justamente, rusas, la Sputnik V. La persona en su casa está pensando, ¿cuándo me voy a vacunar yo? Entonces, respecto a estos datos, estos números, que son cifras, que son datos duros, a ver, una suerte de no pensar a futuro, ¿qué va a pasar con la evolución de la campaña de vacunación? ¿Se va a acelerar con todos estos cargamentos que llegan, o vamos a tener al mismo ritmo? No, yo creo que, esperemos que esto, que las de Oxford, que llegarían por el sistema COVAX, y este nuevo emiso de aerolíneas a buscar la Sputnik, mejorarían. Hoy ha dicho, hay dos noticias muy importantes en el día de hoy, recién la ministra Carla Bisotti garantizó que, a través del ALMAD y el Ministerio de Salud, la vacuna Sinopharm, que era solo para menores de 60, se va a poder dar para mayores, y la otra es que van a aplicar una sola dosis para tener más cantidad de gente vacunada, para tener más prevención. Pero en vez de dar la primera y la segunda dosis, la estrategia del país, ante la falta de vacunas, es dar una sola dosis a mayor cantidad de gente, para tener una mayor cantidad de población protegida, aunque sea con menos eficacia, pero más cantidad de gente, por eso se va a vacunar más con una dosis, así que logremos tener más vacunas. Veremos entonces qué deciden las autoridades, ante cualquier novedad, estamos en contacto. Doctor, muchísimas gracias por todo. Un gran abrazo. Abrazo.